Permíteme decir algo, mira mi equipo, sé que tienes un compromiso en Triple María Red, bravo, 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 un niño que viene allá de Puebla, sin nada, con una maleta llena de sueños, que realmente lo parasco. Pero ¿saben qué? Uno es Triple María Regia, y él es Porsche Omega, menos que mi parejo. ¡Venätato! ¡Aquí está la verdadera de mi hermano! ¡Uno es nada más mundial! ¡La pata! ¡Venga! Ahora supa y corte, hazme los pedazos y que se los haga el payaso.